Acción. ¿Qué, Tomás? Buenos días. Buenos días, Rafa. ¿Cómo vas? ¿Qué te parece el cursillo ese que hemos montado para este año? Pues me parece que no es un cursillo, me parece que es un cursazo. La verdad es que sí. Con el montón de cosas buenas que hay en Almería, tenemos para hacer tres o cuatro cursos, por lo menos. Nos faltan días. Nos faltan días y la verdad es que la demanda y nos han llamado de todos los puntos de Almería para ver los productos que hemos metido, la calidad que tenemos y que no se pensaba que en Almería había tantas cosas buenas y ricas. ¿Y más qué meteríamos si tuviésemos eso, un par de días más? Hay jamones, queso, cervezas, pulpo, agricultura, carnes, buenas carnes, buenos vinos. Están representados los principales sectores en lo tocante de alimentación de la provincia con un cuerpo de ponentes excepcional. Lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a apuntar los dos. Hay que ir rápido que las plazas están volando. ¿Dónde se apunta aún? Online.